Este es Yamaha Cada vez más rodeado de gente Solo confío en los míos de siempre Ese gata me dice de repente Oye, ey Cada vez más rodeado de gente Solo confío en los míos de siempre Ese gata me dice de repente Que ahora le gusta el hueco de mi llanto Dios bendiga a lo mío y a la madre que me parió El que me pegó una puñalada y el que me ayudó Un beso para tú El primero que me afió Y el que se levantó después que se cayó Tú que sabes de mí Nada de amor, nada de honor Nada de todo lo que me jodí Aunque le pidas perdón a Dios No me siento culpable de los palos que di La lealtad por bandera Aunque me quieran cotera allá afuera Yo siempre estoy en la buena Rapero, sígate en la lista de espera Y a veces con quince ya tenía huevos, no huevos, no huevos Llevaba unos seis A veces no teníamos nada y pa' putear a los monos Chas, vamos a correr, wow Ahora dice que me echas de menos Cada vez que duerme, cada vez que sueno Pero ya me quite de ese cuero y ahora cuento la pena con el dinero Mi piquete, todo bueno, siempre nuevo, ey, no le freno ¿Cómo vas a ser un bandolero si eres un pico con gorra de raperos? Y cada vez más rodeado de gente Solo confío en los míos de siempre Por esa gata me dice de repente Que ahora le gusta el hueco de mis dientes Yeah Dios bendiga a los míos y a la madre que me parió El que me pegó una puñalada y el que me ayudó Un beso para el primero que me afió Y el que se levantó después que se cayó This is Dallas Amén.